Ese baile sucio que se vola Enseñame tu baile Quiero vivir en tus manos así Paché, paché Paché, paché Paché, paché Póngate lento y apagá la luz Bailaba sexy como lo hace tú Esta noche no seré Tú nunca has pintado Ninguna estripa se me pierde A tu cintura no puedo ver La materna se me coge del cuerpo Baby, cuando tengo a bailar Pierdo la cabeza Yo sentado, me siento sin ver Yo solo puedo Tú me sabes el sol Yo ya no sé si yo Que estás pasando En la sesión, vio a ser el piso Va subiendo el fuego al paraíso Va subiendo el fuego al paraíso Va subiendo el fuego al paraíso Y ya no sé si yo Que estás pasando Enseñame tu baile Quiero vivir en tus manos así Y ya no sé si yo Y ya no sé si yo Y ya no sé si yo Enseñame tu baile Enseñame tu baile Caliente No aguantame Bala para mí, para el alma Ese baile sucio que no se aburre Ese no va a tu baile Tu prohibido Tu bailes así Err Y eso Prohibido Y su prohibido Hay un